¿Qué es la paz? Para nosotros es muy importante, todos los años trabajamos con los niños desde tutoría y desde pastoral mucho este día porque creemos que es muy importante que ellos aprendan que la paz es lo cotidiano también, el ir sembrando en cada momento. Y entonces, bueno, pues todo el año lo trabajamos, pero hoy para nosotros es un día muy especial. Y pues 750 aproximadamente, más todos los padres que se han unido y el profesorado, en torno a 800. Y realmente para nosotros es muy importante también que se visualice, porque creemos que muchas veces los niños, los adolescentes, se habla de ellos muchas veces de forma negativa y realmente ellos tienen todo lo bueno. Entonces, para nosotros es fundamental que se visualice cómo los niños y los adolescentes luchan por la paz y quieren la paz. Nosotros nos unimos hoy día 30, es el día escolar de la no violencia y la paz. Y entonces nosotros desde la presentación creemos que unirnos también a estos días que son generales en lo que significa educación, es muy importante, desde la visión cristiana. Creemos que, bueno, la primera persona que habló de paz fue Jesucristo a través de las bienaventuranzas. Y después ha habido grandes personajes a lo largo de la historia que lo han conmemorado, que lo han celebrado, como Gandhi. Y nuestros niños pues tienen que aprender también a que nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, podemos vivir desde la paz y desde el encuentro con el otro. Y concretamente este año, pues nuestro lema de este mes de enero para trabajar todo esto ha sido la palabra denuncia. Denuncia cuántas cosas hay a tu alrededor que no hablan de paz, que no hablan de encuentro, que no hablan de diálogo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!